Amiga, ¿cómo estás? Disculpe, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo. Es que yo te voy a estar muy hermosa. Me gustaste. ¿Se la ha quedado? ¿Se le gustaría ser mi novia así o no? No. ¿Qué le pasa? Yo tengo novio. ¿No? ¿Por qué no? No, porque se casaba. Ah, es comprometida. No, pero no se va a dar cuenta, aparece en el don novio, yo no soy celoso. No, no. ¿Por qué no te gusto? ¿Mi maluquito o qué? Sí. Ay, tan mala, comprometida. Sí, señor. 100%. ¿Última palabra? Sí. Ay, mira, qué lástima te ganaste este dulce. No, pero venga, te arreglemos. Si me fuera hecho que sí, me voy a ganar el teléfono. No, arreglemos. ¿Cómo así, cómo así? Pues que yo le digo que sí, usted me da el teléfono. O sea, que sí. Sí. ¿Sí te gusta ser mi novia? Sí, hágale. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué cambiaste tu opinión? No, pues porque me parece usted lindo. Ah, sí, estoy bien. Pero tú me dices que no te gustaba, que estaba como maluquito. No, pues cambié de decisión. Ah, sí, podríamos salir por un café tú y yo. Puede ser. Pero tú me dices que estabas comprometida, ¿no? Sí, pero no importa. Ay, no me va a dar cuenta. Todo queda entre tú y yo. No, mi amor, la verdad ya no se puede. ¿Y por qué? Pues como usted me dijo que no y que estaba comprometida, de pronto él se enoja conmigo. Ah, bueno. La verdad, estás muy linda, pero la primera palabra la que vale, ¿no? ¿No crees? Sí. Así que pues tenga su gusto y que tenga un hermoso día. Gracias. Gracias a usted, que la haya bien. Chao. Cuídese, chalo. Gracias. A mí, disculpa, bueno, esta es que pena, te podría preguntar algo. Sí. Es que yo te voy a estar muy hermosa. Me gustaste. ¿Será que a usted le gustara a mi novia, sí o no? No. ¿No? ¿Por qué no? No, gas. ¿Cómo así, cómo así? No. ¿Por qué no te gustó o qué? No. ¿Comprometida? Claro. No, pero no se va a dar cuenta, parece tener dos novios, yo no hice el oso. No, 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 no. ¿Es maluquita o qué? Sí. Ay, tan malita. Última palabra. Sí. Mira, qué lástima te ganaste este dulce. Si me fuera hecho que sí, me iba a ganar el teléfono. No, pues de pronto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? De pronto, sí. O sea, que sí. Sí. Sí te gusta a mi novia, en serio. Pero por ahí cambiaste mi opinión, cuéntame. Si estoy bien, podríamos ir por un café, tú y yo. Claro, sí. Pero tú me dices que estás comprometida, ¿no? Pues no. Él no se va a dar cuenta. No. Todo queda entre tú y yo. Sí. Tú estás muy hermosa. No, no, gracias. Pero la verdad ya no se puede. Pero sabes que tal. Pues con usted, mi hijo, que no, y que estaba comprometida, de pronto se no va conmigo. Ah, no, pues no puedo dar. Ah, no, para nada. Ah, no, mi amor, la verdad la primera palabra que vale, tenga su dulce para la próxima era. No. Para usted, cógalo. No, está, que quiero. ¿Cómo, para usted, para usted, el dulce, no quiere? Ay, bueno, chao, gracias. Amiga, disculpa, una vez que pena, te podría preguntar algo. No, es que usted está muy hermosa. Gracias. Me gustaste. ¿Será que a usted le gusta dejar a mi novia así o no? No, ¿qué le pasa? ¿Cómo? No, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué no? No, no tengo novio, claro. Pero obviamente pregunto, no te vayas. ¿Tienes novio? Para yo no se va a dar cuenta, podrías tener dos novios. Yo no hice el oso. Gracias. ¿Por qué? ¿No te gusta o qué? No. Última palabra. No. Ay, mira, mira, qué lástima te ganaste este dulce. Ay, me podrías volver a preguntar. ¿Cómo, cómo? ¿Me olvidas de preguntar? O sea, que le volver a preguntar la pregunta. ¿Qué? ¿Te gustaría ser mi novia? Sí. ¿Que sí? Sí. ¿Sí te gustaría ser mi novia? ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué cambiaste de opinión? Porque sí, porque estás lindo. Ah, sí te parezco bien. Sí. Pero ahorita me estás ignorando y me dijiste que estabas como comprometida, ¿no? No, yo no estoy comprometida. Ah, estás soltera. ¿Toy está para mí? Sí. ¿En serio? ¿Qué podríamos hacer? ¿Salir por un café tú y yo? Sí. Ah, ok. No, mi amor, pero la verdad no se puede. ¿Por qué no? Pues como tú me dijiste que no. Sí. Y que estabas comprometida. No. De pronto se enoja conmigo. No. No, no, mi amor, la verdad no se puede. La primera palabra es la que vale. Tenga su dulce y que tenga un hermoso día. A usted, cójalo. Vale. Chao, gracias, hasta luego.